El aporte del Presidente, un reconocimiento del Presidente a la necesidad de brindar el mayor apoyo posible al tema educativo, al Ministerio de Educación. El aporte de hoy no tiene sentido, sino un aporte que sigue, es una antorcha que se pasa a los alumnos y a los profesores del colegio para que creemos personas de bien que ayuden a desarrollar nuestro país. A nombre del personal administrativo, docentes, padres de familia y estudiantes, estamos sumamente complacidos por hacernos sentir que nosotros, los niños y niñas con nuestra diversidad, se nos consideren en la construcción de educación en la infraestructura que nos faciliten acceso a nuestra educación. De golpe, el tambor.